Etel Pozo lamentó infidelidad de Miyashiro, de chica he vivido cuando a mi mamá le fallaron. Tras su ausencia en el último programa de América Hoy, Etel Pozo reapareció este 21 de abril a través de una videollamada desde Barcelona, España, y se refirió a la polémica en torno a las imágenes de Aldo Miyashiro besando a Fiorella Retis, pese a estar casado con Erika Villalobos. Desde Barcelona, la presentadora e hija de Gisela Valcarcel se pronunció sobre la polémica infidelidad del conductor de La Banda del Chino. Según dijo, evocó su infancia ya que su familia también sufrió un caso similar. Yo soy una persona bien directa y no voy por las ramas. Lamento la deslealtad, la lamento profundamente porque de chica he vivido cuando a mi mamá le fallaron, han sido años de dolor. Solo la gente que lo ha pasado sabe lo que cuesta reconstruir, no es imposible pero cuesta muchísimo curar las heridas, manifestó la conductora de televisión. Asimismo, Etel Pozo también se refirió a las disculpas de Aldo Miyashiro y confesó que es la primera vez que escucha a alguien reconocer su error de tal forma. Es la primera vez que veo que alguien reconoce, tantas veces hemos conversado de las deslealtades que conocemos y vemos, y siempre decimos el hombre o mujer lo niega hasta la muerte. Siempre voy a estar del lado de la persona que valora el compromiso, de la persona que se queda cuidando a los niños. Soy amiga de Erika Villalobos, precisó. Por su parte, Valeria Piazza, quien también fue invitada al Barcelona Bridal Fashion Week, se sumó a los comentarios y desde España se animó a dar su opinión sobre el polémico caso de Aldo Miyashiro y Fiorella Retis. Hemos estado en el aeropuerto cuando vimos esto, es un tema bastante complicado como dice Etel, no se olvida fácil, no se perdona fácil. Es un corazón roto y una familia, da mucha pena, señaló la conductora. ¿Has visto las noticias? Me imagino lo que ha pasado con Aldo Miyashiro y Oscar del Portal. ¿Tienes algo que decir, Etel Rocío Pozo? Mira, Yanet, tú sabes, me va y se va. Felizmente por algo pasan las cosas y no estuve en el país y no hubiera tenido, por supuesto, que hacer mi trabajo y dar mi opinión. Lamento como siempre, lo digo, yo soy una persona bien directa, yo no voy por las ramas, yo soy bien directa. La lamento es verdad de lealtad. La lamento profundamente porque de chica he vivido cuando a mi mamá le fallaron y ha sido años de años de dolor, de sufrimiento. Solo la gente que ha pasado, una familia sabe lo que cuesta reconstruir. No es imposible, pero cuesta muchísimo, cuesta años de psicólogo, cuesta curar las heridas, así que siempre hablo de ese punto de vista, los niños, los afectados, la familia, entonces lo lamento muchísimo. Valeria y yo hemos estado. Hemos estado en el aeropuerto cuando pasó todo esto, hemos visto, las noticias han llegado hasta acá y es un tema bastante complicado, como dice Etel, no se olvida fácil, no se perdona. Así es, lamento. Y Aldo Villachiro anoche salió a reconocer su error. Cosa que es la primera vez que veo que alguien reconoce, yo lo he comentado contigo y Anet tantas veces en el camerino, la de lealtad es que lamentablemente conocemos desde que uno crece y siempre no pasa solo en la televisión, pasa en la vía real, pasa en el vecindario, pasa en la cuadra y siempre decimos el hombre o en este caso no quiero que puse ese señor del machismo, hombre o mujer lo niega hasta la muerte. En este caso de haber conocido, no he visto el video completo porque no estamos en el país, pero como te digo, lamento muchísimo la de lealtad y siempre voy a estar del lado de la persona que valora el compromiso, de la persona que se queda pues cuidando, en este caso a los niños, soy amiga de Erika, así que es difícil. Nosotros estamos acá ilusionadas con el matrimonio. Sí, el lado opuesto. Yo creo que siempre va a ser para siempre y vamos a prometer fidelidad, pero ustedes saben que no siempre pasa eso y es un corazón roto y una familia. Y una familia. Efectivamente. Que son al final quienes más sufren, ¿no? Y Anet está en todo TikTok, es imposible no verlo, pero siempre hay que pensar en los niños. Sé que me van a decir, los primeros que debieron pensar fueron los que hicieron este tema, pero afecta muchísimo. En la época que le pasó a mi mami, no habían redes sociales y me afectó tremendamente ver programas de espectáculos que se reían, que les parecían mofa. Imagínate ahora que hay redes sociales, que los niños de ambas familias van al colegio, o sea, es muy doloroso, la verdad. No es para mojarse. Evidentemente. Este es el Rocío Post. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Gracias.